Hola, en esa estadía indescifrable es cuando la supraconciencia se expande en el espacio infinito y se unifica y ya no tiene nada de qué ser consciente y desaparece y deja el vacío, que por absorción rompen los mismos puntos y genera estas burbujas o esferas de supraconciencia y repite la recursividad y es el tiempo en que regresamos a la vida primitiva. Regresamos a la vida primitiva, pasamos por este punto, luego tocamos el tope de la evolución, nos convertimos en seres de luz, pasamos al cuerpo de luz, pasamos al centro de la esfera, ahí permanecemos la mayor parte de la existencia, todo lo que dije antes, desde que somos mineral, vegetal, insecto, animal, humano, evolucionar hasta el tope de la luz y al cuerpo de luz, bueno, todo ese tiempo es nada, en comparación del tiempo que pasamos fundidos en el núcleo de la esfera y en el núcleo de todas las esferas existentes en los siete niveles, entonces ahí es donde realmente ocurre la existencia porque es donde pasamos un tiempo que no se pueden imaginar, es un tiempo que toda la existencia cósmica con todas sus reencarnaciones y todo el tiempo que se pasa en el cosmos es nada al lado del tiempo que se pasa en el cuerpo de luz donde nos fundimos con energías superiores hasta penetrar cada vez a una parte más interna del cuerpo de luz, ese tiempo es mucho más largo que el del cosmos, bueno, pues el que se pasa en el centro de la esfera y de todas las esferas es la verdadera existencia porque ahí es donde pasamos un tiempo al que bien se le podría llamar la eternidad, pero no es la eternidad porque toca la totalidad del espacio infinito, desaparece y luego vuelve a empezar y nuestra historia se repite idéntica cada vez, espero haber tenido la claridad necesaria. ¿En el metacosmos existe el tiempo? Sí, 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 desde el metacosmos tú solamente ves unas esferas estáticas y si te acercas al mero punto de contacto de una de las esferas entre la luz y el vacío, pero te tienes que reducir mucho, ves una pequeña nube capa que es una nube luminosa y que se ve ondear nada más, es muy pequeña en comparación del cuerpo de luz, bueno, eso que se ve ondear son las capas cósmicas que van pasando, nada más que desde el metacosmos no se distinguen de una en una, sino solamente se ve una nube luminosa que ondea encima del cuerpo de luz, eso es lo que se ve desde el metacosmos. Puede ser que antes de que en la tierra hubiera vida, haya habido vida en otro planeta como en Venus o Marte, pero nuestras almas ahí no lograron sublimarse en el tiempo de vida de ese planeta y luego el sol haya fecundado a la tierra tiempo después? Si pudo haber ocurrido, pudo haber ocurrido, pero no hubieran sido de hecho nuestras almas, porque nuestras almas se formaron de la fusión de la energía solar con la materia planetaria de este, que es la tierra, entonces si se hubiera formado vida en esos planetas anteriores, no hubieran sido nuestras almas, hubieran sido otras, y si es posible. En caso de sí, seríamos las mismas almas que cuando estábamos en el otro planeta, ¿no? La misma energía astral. La energía astral sí, pero no la fusión con el planeta, entonces eso genera que no hubiéramos sido justamente nosotros. Sí la energía astral, pero al no haberse mezclado con la tierra de este planeta, no éramos nosotros a los que nos hubiera tocado vivir la experiencia. Hola Rodolfo, te enviamos un enorme saludo desde Chilpancingo, Guerrero. Una vez nos comentaste sobre los signos zodiacales, que podemos ir cambiándolo. Cuando te conocimos nos dijiste que tú ya no eras Tauro. Quiero saber de qué se trata todo eso. Te admiro y respeto mucho desde que te conocemos, sé que me falta mucho por saber. Muchas gracias amigo de Chilpancingo, es un lugar que yo amo profundamente. Sí, es verdad que los signos, ¿no? Sí, es verdad que las personas de ciertos signos son de cierta forma, eso es como hay frutas de temporada, ¿no? Está afectado todo en este planeta, los signos zodiacales y todos son afectados por la forma en que el sol le pega al planeta en esa época específica del año. Y sí, los signos son ciertos, pero lo importante es liberarte de tu signo zodiacal, de tu mancha genética, de tu personalidad y permitir a la conciencia universal ser quien fluya a través de tu ser. No el ingeniero, no el apodito, no el nombre propio, ninguna de esas falsedades, sino liberarte de todo eso y permitir a la conciencia universal emanar a través tuyo. Espero haber tenido la claridad necesaria. Gracias. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, a secret society do exist. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!